El podólogo tiene un rol muy importante en el cuidado del pie, especialmente en el pie diabético, porque está capacitado para trabajar en un equipo interdisciplinario en el cuidado y la prevención del pie diabético. ¿Y cuáles son, digamos, las señales, los indicios de que comienza a haber algún problema en el pie en aquellas personas que padecen esta enfermedad? Bueno, principalmente puede aparecer la neuropatía diabética, problemas circulatorios y puede aparecer alguna úlcera. Y alguna lesión que, bueno, hay que tratar enseguida y lo importante es más prevenir para que no ocurra, porque una vez que ocurre, bueno, después es difícil de que cure, porque, bueno, al haber problemas circulatorios y esos problemas, se pone más lenta la cicatrización y, bueno, a veces llegan a perder un dedo y a veces hasta la pierna. Sí, sí, lo sabemos. En este sentido, ¿la atención debe ser periódica, no dejarse estar, bueno, como se dice comúnmente? Sí, lo ideal es que el paciente diabético concurra frecuentemente al podólogo. Lo ideal es una vez al mes para realizar un control y, bueno, ir viendo que no aparezca ninguna lesión, realizar un corte adecuado de las uñas y, bueno, uno darle todos los consejos necesarios para que no lleguemos a tener ninguna lesión. Exacto. Y en eso del cuidado de las uñas, del corte, ¿qué especial atención tienen ustedes como podólogos? Bueno, nosotros estamos capacitados para atender todo tipo de pie, o sea, un pie normal y un pie con alguna patología, ya sea diabético o alguna otra patología. Y, bueno, nosotros lo que hacemos es cortar las uñas más bien en forma recta, tratando de no lastimar. En algunos casos se liman en vez de cortar. Lo ideal es que el paciente no se corte solo las uñas, sino que concurra al podólogo o que si siente que le molesta mucho, se puede limar, pero no cortarse solo porque puede estar lastimándose y ahí ya estamos ante un problema. Utilizan seguramente algunos productos que tienen que ver con, también, ¿no?, la prevención, la limpieza, la asepsia del pie diabético. Sí, bueno, yo te voy a nombrar unos consejitos para el cuidado de los pies diabéticos. Por ejemplo, uno de los consejos es que todo paciente diabético debe observarse los pies diariamente. Esto es para prevenir lesiones y ante cualquier lesión o cambio en el color o alguna cosa rara que vean los pies, ahí enseguida consulte al podólogo para prevenir y que no llegue a tener un problema futuro. Claro. Otro consejo es la higiene y la limpieza, lavar los pies con jabón blanco, secar bien, en especial entre los dedos. También deben hidratar la piel sin frotar y no colocando crema entre los dedos, porque lo que hace la crema es humedecer y puede que después se generen hongos. Bueno, a la hora de lavarse los pies también deben utilizar agua que no esté demasiado caliente, porque eso también puede afectar de alguna manera el pie. Las merdas deben ser de algodón, en lo posible, sin costura y de color claro, para que si hay alguna y el paciente no se da cuenta, tiene pérdida de sensibilidad, se va a ver porque al ser clara se ve sangre o pus o lo que sea, entonces eso ayuda. Otro consejito es utilizar calzado adecuado, de puntera redonda, que sea ancho, y que el taco no tenga más de 4 centímetros de altura, lo ideal es entre 2 y 4 centímetros. Se deben inspeccionar el calzado antes de colocárselo para evitar lesiones, por ahí puede haber un bicho dentro del calzado, o alguna espinita, o algo punzante, y eso puede provocar una lesión. Bueno, ya te había comentado antes que no deben cortarse las uñas solo, en todo caso limarla un poquito si tienen mucha molestia y no pueden concurrir al podólogo. No caminar descalzo, porque también corremos riesgo de tener alguna lesión. No utilizar nunca calzado ni agua oxigenada, porque el calzado es un ácido y termina lastimando, y el agua oxigenada macera demasiado, como que ablanda demasiado la piel, y también se puede producir lesiones. Bueno, concurrir al podólogo frecuentemente, esos serían los consejitos para el cuidado de los pies diabéticos.